Muy buenas noticias para Bolivia La empresa china Sinoidro Bureau 4LTD Construirá central eléctrica en Bolivia El contrato para construir la central eléctrica Que forma parte de una acería en Santa Cruz Tiene un valor aproximado de 8,4 millones de dólares Estas son magníficas noticias para el departamento de Santa Cruz Una empresa de ingeniería con sede en Kinjai, China Citada en la agencia de noticias Xinhua Firmó un contrato de construcción para construir una central eléctrica a gas en Bolivia Dicho contrato para construir la central eléctrica en Santa Cruz Tiene un valor aproximado de 53,4 millones de yuanes Es decir, 8,4 millones de dólares Según el departamento de comercio de Kinjai La acería está diseñada con una producción anual de acero De alrededor de 194 toneladas Y se espera que ayude a ahorrar alrededor de la mitad de los gastos de divisas del país Para las importaciones de acero Y traiga cambios significativos a la historia de siglos de Bolivia De depender del acero importado Esto verdaderamente representa un gran avance para Bolivia Y es un gran proyecto que beneficia tanto a Santa Cruz Como a todos los departamentos de nuestro país Y nos viene de maravilla Ahora que tenemos diversos proyectos para exportar energía a Argentina y Chile, por ejemplo Pero algunas personas se quejan del hecho de que dependamos tanto de empresas chinas Teniendo grandes empresas en el país que podrían realizar estos proyectos La dependencia de empresas chinas del país de Bolivia no es un juego Ya que en los últimos años el estado boliviano Ha adjudicado numerosos proyectos a compañías chinas En áreas de infraestructura vial Complejos productivos de azúcar, potasio y acero Mejora del sistema de seguridad ciudadana Y telecomunicaciones, entre otros ¿Qué opinas al respecto de este proyecto? La central eléctrica es sin duda un gran proyecto para Santa Cruz y para Bolivia ¿Pero es correcta nuestra dependencia a las empresas chinas? ¿No crees que deberíamos apostar por lo nuestro? ¿O cuáles piensas que sean las razones para contratar o subcontratar empresas chinas? Déjame tu opinión en los comentarios Dale un like si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y suscríbete Para que esta pequeña comunidad siga creciendo